Salió el sembrador a sembrar y lo hizo con generosidad. Sale hoy el sembrador a sembrar en tu corazón y lo hace con generosidad. Las semillas nunca faltarán. Esa palabra de Dios, esa presencia de Dios en tu vida nunca faltará. Pero de ti depende cómo lo recibas. De ti depende qué corazón tienes para poderle decir, sí, Señor, abrazo esas semillas y quiero que den fruto. ¿Cómo estás recibiendo esos mensajes de Dios? ¿Apagas de vez en cuando el celular para escucharlo a Él? ¿Apagas las series? ¿Apagas tus preocupaciones? ¿Haces silencio y te metes en oración para escucharlo a Él? Ese terreno que acoge la semilla tiene que ser un terreno de silencio, un terreno de disponibilidad y entonces esa semilla sin duda dará muchísimo fruto. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.